El diputado Emiliano Ramos Hernández, ahora morenista, pidió públicamente a Fidel Villanueva Rivero, expresidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo, que renuncie a la magistratura si tiene ética profesional, ya que se le sigue un procedimiento resarcitorio por sus observaciones en el periodo que fungió como presidente del Tribunal Superior de Justicia, es decir, no aparecen dineros del erario público del tribunal y no se sabe a dónde fueron a parar. Emiliano Ramos Hernández consideró grave que una persona que se ostenta como magistrado numerario y que debería de tener probidad para estar en el puesto, hoy esté en una posición de magistrado y se le señale directamente de desvíos de recursos y tráfico de influencias. Incluso recordó que la que hoy es fiscal anticorrupción en Quintana Roo, Villanueva Arzápalo, acusó a Villanueva Rivero que ordenaba a jueces durante su mandato emitir sentencias condenatorias o absolutorias dependiendo de los intereses que tuviera alguna situación, lo que raya en acciones graves dentro del Poder Judicial en lo que fue su periodo como presidente. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.